Más de dos millones de turistas visitaron el país durante el periodo de enero a junio, según informó el Ministerio de Turismo, representando más de la totalidad de visitantes recibidos durante el año 2020, cuando inició la pandemia. Vamos a conocer la historia con Leticia Díaz. El Ministerio de Turismo dio a conocer este lunes un informe sobre la recuperación del sector, el cual indica que sólo durante el pasado mes de julio, casi 600 mil turistas visitaron el país. Ya hemos superado como mostramos los 500 mil turistas, rompimos el récord de allá de julio y vamos hacia un cierre de años posiblemente mejor que el regalo de la pandemia. Hemos avanzado, diga ese año, hemos avanzado a pesar de múltiples datos. Los datos revelan además que se han recuperado más de 60 mil empleos formales y 120 mil indirectos y más del 88% de los vuelos. 1.500 empresas han reiniciado sus operaciones y se están pagando 1.300 millones más en salarios mensualmente. Lo más trascendental de las informaciones del día de hoy es que nosotros sólo estamos trabajando predominantemente con un mercado que es los Estados Unidos. Yo creo que esa es la gran oportunidad que con la reapertura de Canadá ahora, la verdad que el crecimiento va a ser exponencial desde el punto de vista de flujo de pasajeros hacia la República Dominicana. El Ministerio de Turismo además ha logrado un ahorro de más de 2 mil millones de pesos, entre estos 17 millones por pago de nómina. Leticia Díaz, CDN. ¡Gracias!